hola una vez más bienvenidos a el de business school desde donde nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo quería preguntarles si me están escuchando por favor que me dejen en el apartado del chat de preguntas un mensajito que nos están escuchando y que están viendo la las cámaras nos confirman por favor también nos pueden decir desde qué país nos están escuchando si son alumnos de la escuela y de qué programa son también bueno carlos nos saluda nos dice que todo bien si alguien más me confirma por favor que nos vean que nos estén escuchando también desde el país donde nos están escuchando donde nos están viendo si pertenecen a algún programa como alumnos en el apartado del chat por favor pueden escribir perfecto ya ahora sí ya me están llegando los mensajes me saluda david dice que desde caracas venezuela también manuel nos saluda desde lima ronny saludos desde costa rica y egresado de eal de todo perfecto gracias bueno chicos ya estoy viendo más saludos de todos ustedes desde otras partes como colombia méxico chile desde valencia también nos está saludando todo ok vale perfecto bueno el día de hoy tenemos una gran entrevista a nuestro experto y profesor sergio ruano sergio es un experto un corredor de seguros orientado a empresas desde el 2008 consultor de riesgos también hace desarrollo de proyectos relacionados con el pensamiento basado en riesgos proyectos también en la implementación de directrices de la norma hizo 31 mil y bueno un montón de cosas más sergio me agrada tenerte el día de hoy poder entrevistarte hoy con algunas preguntitas que tenemos y qué tal cómo estás muy bien gracias nelson gracias por tu presentación y bueno agradezco a todos la atención y que nos dedique en este tiempo así que bueno pues cuando quieras preparado para tus preguntas aprendemos vale perfecto bueno iniciamos con la primera pregunta con el avance en la capacidad de los actuarios para evaluar riesgo de manera más precisa tú cómo crees que esto afecta la estrategia de las aseguradoras en cuanto a la aceptación de riesgos no sé es esto como una ventaja para el asegurador o para los clientes pues realmente sí que ha mejorado mucho la capacidad que tienen las empresas de suscripción o sea son muy capaces de afinar muy bien en los riesgos asegurables de todos los ramos porque hay una realmente ahora ya pueden procesar una cantidad muy grande de información y de datos hay muchos datos disponibles esto hace que se afine muy bien y realmente es muy beneficioso porque para las carteras de seguros pues permite pues analizar muy bien los cúmulos los impactos las probabilidades cómo va a afectar no está ley de grandes números en las carteras sin embargo te diría que desde el punto de vista del cliente las ventajas no las tengo tan claras porque el seguro es una es una mutualización es una manera pues de que pues todos los asegurados aportando dinero mutualicen en un fondo y se les pueda cubrir sus pérdidas que ocurre que por esta capacidad de predicción y análisis de las compañías de sus carteras tan buenas hay determinados riesgos que antes cuando no tenían tanto conocimiento había más incertidumbre pues bueno pues podía ser asegurable y entraban a la caja y tenían sus coberturas pero hay ciertas actividades que realmente no se están quedando fuera entonces desde el punto de vista del cliente pues tiene estas dos partes por un lado si es un riesgo de calidad como llaman las aseguradoras es decir de poca probabilidad y poco impacto que sí que realmente gusta para poder darle una buena prima es interesante porque pagan menos precio a los clientes pero por otro lado los temas más complicados pues están viendo problemas de colocación en el mercado bueno pues hay que buscar alternativas de transferencia de riesgos y se quedan fuera entonces bueno tiene esas dos aspectos el bueno y el menos bueno pero para la aseguradora por supuesto es es una ventaja tremenda está siendo muy muy bueno para el mercado claro y en tu experiencia como mediador de seguros cómo ha cambiado la relación con los clientes en los últimos años especialmente no sé con el aumento de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el sector no lo sé pues hombre ha cambiado mucho llevo ya más de 15 años operando desde el año 2008 ya se había introducido pues todo el tema de internet entonces bueno desde la parte más comercial de distribución ha mejorado muchísimo porque todo es muy online hay una capacidad de llegar a clientes tanto en la distribución como en la consultoría de riesgos más más a distancia hay una capacidad de llegar a otros rincones de colocación donde antes no llegabas y luego para nosotros pues me preguntabas por la tecnología de la información y la inteligencia artificial bueno estamos haciendo algunas pequeñas ya estamos haciendo pequeños experimentos con el uso de las consolas de texto de inteligencia artificial que facilitan la dinámica diaria algunos trabajos en el análisis de datos que bueno lo que hacen es que aceleran muchísimo el tiempo de trabajo y bueno pues la organización y todo el tratamiento de datos está siendo una una diferencia tremenda y en la comunicación pues bueno pues desde que hacer un montón de paseos para revisar documentación trasladora la aseguradora ahora pues a toda la digitalización pues es que todo es inmediato se ha cambiado muchísimo ha facilitado muchísimo nuestro trabajo en ese aspecto claro y no sólo y no sólo para quien se dedica en la parte de seguro sino también para para el cliente porque tenemos respuestas más rápidas respuestas más acertadas o sea es sí 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 claro y el cliente final pues ya las casi todas las compañías en función de productos de colectivos ya empiezan a tener aplicaciones es decir hay muy es muy cercano el producto entonces bueno pues hay mucho más mejor engagement y mucho mejor servicio no para el para el cliente o sea está más cerca salvo que antes que era algo a través de documentación pero bueno pues está mejorando bastante claro es que es tan fácil como no sé se me ocurre aquí un ejemplo un poco más tecnológico crear un un chatbot que vaya aprendiendo con las respuestas comunes de de todos los clientes y que la respuesta las vaya dando de acuerdo a lo que están buscando tenemos inmediatez en la respuesta y en las reclamaciones que muchas veces nosotros si nos ponemos como usuarios tenemos y eso se responde de una forma mucho más inmediata y agilizando y teniendo una una experiencia también muy positiva tanto para el seguro del asegurador como para el seguro entonces esto me parece fenomenal los chatbot como para como como herramientas para hacerlas las las frecuentes question es perfecto o sea porque es que hay preguntas muy recurrentes que si las automatiza si el cliente las envía pues directamente se van funcionando pero más allá de manera interna a la hora de programar tener este tipo de asistentes para nosotros pues es es un ayudante más en los despachos entonces bueno pues es está mejorando muchísimo la comunicación pues es inmediata como dices videoconferencia videoperitaciones el uso de drones a la hora de inspeccionar riesgos industriales o sea es que está está llegando a todos los rincones y es el cambio es tremendo y la mejora es espectacular por aquí te voy a hacer una pregunta que nos hace manuel dice que si consideras que el uso del big data y la inteligencia artificial hará que el costo de los seguros estén más ajustados a cada tipo de cliente y a su comportamiento o cómo ves esta parte está muy relacionado con la con la pregunta anterior es decir la el big data lo que permite es afinar muchísimo el análisis de riesgos entonces bueno sí que es cierto que es posible que haya compañías aseguradoras que decían trasladar esta reducción de costes y está muy buena selección a la prima final al cliente y bueno pues el la inteligencia artificial es un apoyo más es un aprendizaje continuo sobre este tipo de carteras pues estoy convencido de que sí siempre que bueno pues yo creo que inicialmente este tipo de beneficios pues al final es un negocio comercial y las compañías van a intentar retener no es este beneficio este ahorro de costes que vaya contra margen frente al cliente entonces bueno esto va a depender mucho de la competitividad del mercado en el que estemos haciendo de cuántos actores haya en un mercado si hay mucha competencia pues pues sí se va a trasladar claro porque es una reducción de costes fantástica claro y además que sí y hay que tener en cuenta que el big data es básicamente la recolección de grandes datos y como y sumado con la inteligencia artificial lo que podemos mezclarlos y encontrar oportunidades donde donde de pronto muchas veces no las vemos claro sí sí la capacidad es muy muy grande entonces van a dar es una herramienta fantástica para el análisis entonces bueno es lo que te decía si se traslada al cliente final va a depender del mercado en el que operes si es una gran compañía que tiene un solo mercado que trabaja con un par de riesgos probablemente ese ahorro de costes vaya contra el margen de beneficio si hay muchos consumidores pues va a ir reduciendo cada uno va a ir para captar más mercado de ir bajando claro claro y bueno y como gestor de riesgos cuáles son los nuevos tipos de riesgos emergentes que has observado en el mercado de seguros y cómo se están adaptando las compañías de seguros para enfrentar estos retos pues no he visto grandísimos cambios en el mercado he visto dos grandes tendencias no en estos últimos años en el mercado español que es el que yo mejor domino es sobre todo es el tema de riesgos cibernéticos pero ya lleva unos cuantos años trabajando es decir no no te diría que es una novedad ya y luego pues hay una hay una tensión inmobiliaria muy grande entonces los temas de los impagos de alquileres también han tenido un gran crecimiento porque se cubren bueno pues cuando hay los propietarios dejan de cubrir ciertos impagos de percibir rentas hay coberturas que les están dando este mercado y bueno luego pues son es más que grandes productos pues pequeñas coberturas que van llegando al mercado a veces como prueba pues pues anti ocupación o coberturas por ejemplo contra consumos de contra consumos energéticos cuando se hacen inversiones pero al final les creo que los ramos pues van muy despacio en la evolución de prima y hace falta siempre siempre una masa muy crítica no entonces es muy maduro el mercado en españa bueno ya que mencionaste lo de los consumos energéticos hay un gran crecimiento en el enfoque de la sostenibilidad y el cambio climático como están reaccionando los profesionales de seguros particularmente en términos de productos de seguros y estrategias en mitigación de riesgos con relacionados con el clima pues hay ahí como dos preguntas el tema de la de la sostenibilidad a nivel de desarrollo de producto bueno en el mercado asegurador podemos definir dos grandes productos hay varias definiciones las taxonomías pero una es los productos financieros que son los seguros de ahorro y toda la inversión canalizada a través del producto de seguro y por otro lado pues los seguros de riesgo no aleatorio de vida salud daños climáticos en cuanto al producto solamente está desarrollándose en los productos de inversión hay una hay un requerimiento en europa por parte de la de la entidad de iopa de que bueno las por un lado que las inversiones de las aseguradoras vayan a productos sostenibles a inversiones sostenibles que ocurre que casi todas las aseguradoras al menos en españa que tienen que invertir su capital en activos casi todas lo están haciendo en deuda pública entonces ahí no se está orientando muchísimo no hay grandes inversiones digamos que las aseguradoras con sus primas tienen que meterlo en activos seguros porque al final son compañías que tienen que tener una cierta solvencia y pueden hacerlo pues en bonos o sea en deuda pública en determinada deuda privada etcétera en general están yendo a deuda pública entonces la sostenibilidad tener los factores de sostenibilidad o invertir en deuda en empresas con un enfoque de sostenibilidad no se está dando y que se está dando que en los productos de inversión los que manejan las aseguradoras de cara a sus clientes bueno pues está empezando a pedir que los en distribución se vaya informando a los a los inversores de qué productos son sostenibles para que la gente tenga esta información y el que quiera y el que tenga un criterio y un compromiso de sostenibilidad pues pueda canalizarlo a través de estos productos por otro lado el mercado asegurador es un actor súper importante sostenibilidad porque es el gran asegurador de los riesgos climáticos y esto qué significa pues que si hay unos eventos muy grandes si el cambio climático a largo plazo que es un cambio como de contexto bueno va a ser que se eleve la temperatura etcétera pero paralelamente mientras se está dando esta transición se están agravando determinados eventos climatológicos más tormentas en zonas donde antes no las había grandes sequías nevadas pedriscos elementos eventos atípicos que antes estaban muy reglados y se tenía muy bien muy clara la estacionalidad de los eventos que las tormentas eran en verano en invierno había grandes lluvias y grandes torrentes escorrentías y ahora es todo más aleatorio estamos en un momento en el que ahora por ejemplo en europa en enero y en febrero hemos tenido días de 18 grados cuando realmente antes eran la máxima eran 7 8 9 que ocurre que hay productos que garantizan y aseguran este tipo de eventos entonces hay tres grandes grupos por un lado los los en españa el riesgo climático viento lluvia pedrisco y nieve a los bienes inmuebles a los bienes materiales que estos son interesantes y supongo que cada vez pues bueno tienen más la gente tiene más percepción porque ve que son eventos más frecuentes que ocurren entonces susceptibles de aseguramiento luego los gran el seguro de los extraordinarios de estos grandes eventos que se hacen a través de un consorcio público que tiene colaboración con él con el mercado privado que se encarga de cuando estos eventos son realmente catastróficos grandes nevadas que otro tipo de cobertura no haría pero que se canalizan a través del seguro y algo muy interesante que es el agroseguro y es que españa es una gran potencia agrícola en europa y hay un programa a través de agroseguro en el que bueno es un pool de todas las aseguradoras que participan no todas pero muchísimas participan de este pool y permiten que los agricultores con primas subvencionadas pues puedan cubrir pues la pérdida de cosechas por sequías por pedrisco por grandes nevadas y claro pues en este cambio climático en estos eventos tan impredecibles y tan azarosos que están ocurriendo actualmente pues tienen un gran aliado en el agroseguro y el mercado asegurador bueno es un actor muy importante pero bueno pues como asegurador y sobre todo como como canalizador de inversiones en el resto de la estructura bueno se están haciendo exigencias y se está trabajando pero de momento no hay nada terminado porque es pronto realmente y tú mencionas también que bueno todo esto va muy rápido y no sólo en cuanto a digamos que al clima sino en contexto en general se ven cambios muy rápidos por ejemplo de la tecnología como en el panorama económico global con todas las situaciones que están pasando cuál es tu visión sobre el futuro de la formación y desarrollo profesional en la industria de seguros el futuro en el desarrollo a ver yo creo que es un sector absolutamente estratégico detrás de todas las iniciativas empresariales mundiales y de todo el mundo y soy también de las economías domésticas está el seguro el seguro lo que permite es que bueno podamos asumir grandes riesgos una pequeña pérdida que es la prima anual o mensual que vayamos pagando para grandes eventos inesperados no entonces creo que es un es un sector que va a funcionar y además es un sector estable es un sector importantísimo dentro de las economías o sea es que sin seguros las empresas no podrían trabajar las personas no podrían prácticamente ni circular con sus vehículos porque está porque claro no son riesgos muy grandes no entonces es un sector muy muy estable y que va a tener futuro y colocación y a nivel profesional pues creo que bueno tanto a nivel suscripción también con todo el avance que hay en matemáticas y en inteligencia artificial creo que se va a creo que se les va a facilitar la tarea a los actuarios y a la gente de estrategia que tiene que ir calculando primas y asumiendo seguros y asumiendo riesgos determinando cómo tienen que estar asumiendo los riesgos las compañías les va a ayudar muchísimo y luego bueno pues a nivel de distribución pues son mercados que tienen cosa que tienen un crecimiento increíble no además hay países como latinoamérica donde la penetración no es muy grande y el recorrido y potenciales es enorme entonces creo que tiene mucho futuro el conocer muy bien el sector el estar a la última en herramientas no podemos pretender estar en el sector con herramientas de 30 años pero formarse en probabilidad en derechos de seguros en distribución en productos en teoría del riesgo en conocer el mercado pues va a hacer que bueno uno siempre se pueda ubicar porque es un es un sector grande y que funciona bien o sea que yo creo que no hay problema el problema es si no decides formarte y si decides quedarte estancado y bueno pues seguir haciendo cosas como los 80 o los 90 pues no pero claro hay que estar siempre actualizándose en todo y la profesión eso es de ahí yo creo que todos los sectores pero bueno aquí realmente con el tema del análisis de datos pues está impactando muchísimo la comunicación nacional es un producto intangible que es muy exigente la formación y la estrategia claro y ahí se me viene una una pregunta y es que como en prepararse los profesionales del sector para los desafíos venideros y agrego un poco a esta pregunta algo que nos menciona silvia y es que dice que bueno tú en tu caso empezaste en el sector asegurador hace años y visto en la evolución pero nos pregunta también si se podría recomendar alguna estrategia específica para países subdesarrollados y que desean sensibilizar con respecto a la importancia del seguro tanto de vida capitalización en sus países esto en cuanto a cómo deben prepararse los profesionales como mencionaste la tan como un objetivo de gran crecimiento como lo verías tú a futuro yo a ver pues es que es una no es una pregunta fácil creo que en países poco desarrollados donde el mercado está muy poco desarrollado lo que al final se trata un poco de hay dos grandes no estos hay como el seguro es un producto que realmente la gente no quiere comprar no quiere gastar en un intangible que no sabe si le va a servir voy a pagar una prima para algo que no sé si me va a pasar y cuando lo va a necesitar suele ser en momentos como de mucho estrés cuando tienes un problema se ha parado tu actividad empresarial quieres que reaccionen el seguro necesita sus tiempos frustra un poco es decir no es un producto fácil entonces y tampoco tiene muy buena prensa no entonces yo creo que la labor fundamental es la comunicación y el ser capaces de trasladar el verdadero valor que tiene el seguro para los para las personas para los usuarios o para las empresas esto pasa por alinearse muy bien con las empresas y con los clientes finales si hablamos de productos particulares y saber exactamente qué cobertura es determinante para para esta persona y cuál puede marcar la diferencia entre tener un seguro a no tenerlo es decir en qué caso un contrato de seguro tener que tener una cobertura va a significar pues el quedar arruinado o no quedarlo si ocurre un evento tener una pérdida y no puede recuperarse y no puede recuperarse o tener un gran refuerzo comercial entonces yo creo que primero iniciaría por ahí que ocurre que a veces no es no es no es posible es que ocurre pues que los gobiernos regulan e imponen por determinadas coberturas pues por ejemplo en el seguro automóviles es una faena tener un accidente de tráfico y que el contrario no tenga seguro y que uno no pueda cobrar sus indemnizaciones o que uno cuando esté conduciendo manejando pues atropelle a alguien y le supongo una ruina porque tenga que hacer una indemnización millonaria porque ha cometido un accidente trasladar este tipo de cosas es importante y sobre todo pues colaborar mucho con la con la con el sistema público para que esta comunicación penetre y hacer que la gente pues invierta y se cubra y que realmente le garantice eso pues que su vida va a ser feliz y que pague y que contrate y que esté tranquilo de que las coberturas van a estar ahí que van a funcionar pero pasa por una buena divulgación claro claro y esto se me viene aquí a la mente y es quién quiere un seguro sino cuando lo necesita eso es de ahí si tú en el momento en el que lo necesitas obviamente si lo tienes vas a decir gracias lo tengo claro pero si no hay una hay una campaña de pues a mí me gusta mucho la comunicación no porque además todo el tema de gestión de riesgos tiene mucho que ver con la percepción del riesgo a nivel psicológico como sobre cómo infra infra valoramos los riesgos los subestimamos o como los sobreestimamos no como y por ejemplo hay una publicidad aquí en españa no sé si estará en internet y la gente lo podrá encontrar no pero me parecía dije pues que esto es clave decían en el momento de un siniestro o sea en el momento en el que tu empresa se está prendiendo fuego en el momento en el que hay un gran accidente que seguro te gustaría tener y de esos atrás o sea que buena pregunta no sea porque en esos momentos clave qué pasaría si contase con una gran cobertura estarías tranquilo si tuviese una póliza fenomenal cuando se quema tu industria y sabes que está todo perfecto que hombre al final siempre tendrás algún tipo de pérdida pero no es lo mismo que en el 100% de lo que has perdido que te ayuden que tengas consultores que tengas un equipo que te ayude a no tener nada tenerlo mal hecho entonces ponte en ese momento no hace ese pensamiento a futuro que me gustaría tener no pues me parece clave y eso sería fenomenal porque poder que se desarrolla las economías y las hace más resilientes una frase una palabra espectacular para mí es tranquilidad tú como actuario tú no vendes un seguro tú vendes tranquilidad básicamente es eso de a tus clientes como comunicas y como les dices quédate tranquilo que esto es para tu tranquilidad básicamente sí sí es un tema delicado es decirle quédate tranquilo porque al final la casuística es muy amplia a veces hay una percepción del cliente que luego no se ve satisfecha que es bueno pues hombre sí que hay productos que se llaman todo riesgo que cubrirá en principio casi todo menos lo que está específicamente excluido entonces bueno pues el conocer bien el acompañar al cliente durante la suscripción el dar el mejor asesoramiento el conocer las mejores prácticas ayudan mucho bueno pues a que tome conciencia y siempre que puede pagarlo porque compre cobertura para que es un negocio esté estable y esté tranquilo claro sabes que es es tranquilidad exactamente claro y bueno ya se nos está acabando el tiempo así que te voy a hacer la última pregunta el día de hoy y bueno en tu rol como gestor de riesgos cómo es el equilibrio entre el análisis interno de riesgos y el asesoramiento externo para tomar decisiones más informadas sobre la compra de seguro de seguros en las empresas pues mira hay una gran diferencia si las compañías si las empresas tienen un gestor de riesgos o un responsable a que no lo tengan si no lo tienen al final se trata un poco más de asesoramiento externo es a mí lo que me lo que me gusta alinearme siempre con la estrategia hay una hay una definición en riesgos que es que el riesgo se define como el impacto de la incertidumbre sobre los objetivos es lo primero que me gusta es para alinearme con las empresas es conocer y saber exactamente claro cuáles son sus objetivos corporativos globales y todos los objetivos que tiene tanto a nivel económico social político los objetivos que tenga y a partir de ahí ver cómo va a llegar y cómo se proponen llegar y una vez que ya tengo esa comprensión un poco del negocio y lo bueno lo hacemos con el equipo hacemos pues pues diferentes tipos de análisis y si hay capacidad si hay negocio suficiente lo asumimos contra el corretaje si no se factura a través de honorarios pues pasa haciendo una serie de técnicas que te ayudan a visibilizar los objetivos de la empresa y a partir de ahí sabemos que hay riesgos que pueden hacer que no se logren estos objetivos entonces es a partir de estos riesgos y de estos eventos que conseguimos que el cliente los vea los visualice vea que son plausibles y que pueden ocurrir cuando les ofrecemos bueno pues las coberturas y cómo se pueden proteger en caso de que esto se materialice para mí es la mejor manera porque si tú a un cliente no sabe nada dice yo quiero un contrato de seguro quiero asegurar mi negocio y le ofreces un producto paquete se lo entrega y él no sabe ni lo que tiene tiene otros problemas pues que a lo mejor no está totalmente alineado que en el momento y que en el momento de que se active la cobertura pues no funciona y el cliente esté absolutamente frustrado y por otro lado pues que haya un que los recursos no se ajusten bien y que tú no seas capaz de asignar bien el capital que el gasto que hace el cliente en seguros a cubrir todos sus riesgos entonces para mí la clave es involucrar involucrar internamente a alguien de la compañía normalmente cuando hay un frente de riesgo pues es facilísimo porque el diálogo es mucho más fluido y si no puedes intentar que alguien se haga cargo de esto y que sea lo más cercano posible a la dirección a la estrategia de la empresa claro si tú como como asegurador tú le puedes explicar específicamente que incluye que no incluye como incluye y es ser claro con esto lo que hay de esto lo que tienes y esto es lo que no y ese es el enfoque y decirle que oye hay veces en el que no se puede el mercado no está preparado para determinadas coberturas que no se pueden transferir y hay que decirle pues mira esto no lo podemos hacer pero aquí deberías tomar pues decisiones operativas para mitigar el riesgo de una manera distinta al mercado de seguro tal vez bueno pues desde un poco el conocimiento que tenemos en el equipo pero pero va por ahí es un poco involucrar a alguien dentro y desde fuera pues dar ese conocimiento y ese apoyo que a veces hay empresas que no lo tienen que realmente están más enfocadas en en su core de negocio y no se ocupan tanto de estos temas pero creo que es en cuanto lo conocen ven que es algo estratégico y incorpora muy bien claro que sí totalmente de acuerdo contigo y bueno sergio ya por hoy se nos acaba el tiempo para mí ha sido un gusto poder tenerte el día de hoy sin más te doy de nuevo mi agradecimiento y a todos nuestros asistentes muchas gracias por estar y bueno te dejo para que te puedas despedir y encantado como siempre muy bien bueno pues nada un placer y muchísimas gracias por contar conmigo para para esta entrevista agradezco a todos los asistentes su presencia y su atención y a todos los alumnos de la escuela que están por aquí pues nada encantado de verlos y nos vamos siguiendo dentro de las clases un fuerte claro y también y también en el foro que pueden hacer más preguntas entre entre todos los alumnos pueden dialogar y hacer debates de estos temas y bueno ya los que no pues los invitamos a que se inscriban a nuestro programa y bueno conozcan un poco más de esto y obviamente a sergio como uno de nuestros pilares de de seguros y en riesgos entonces pues muchas gracias y hasta la próxima gracias un abrazo chao